¡Suscríbete al canal! Sí, entonces hay que dar las restricciones allá y no dejan salir, el PSL, el carro está llegando, gastando cuatro palazones allá. Ah, no, perfecto. Pero mira, hoy sí me vas a dar un abrazo y me vas a dar una bonificación. Bueno, ¿y me traes la boleta de libertad? Sí, más o menos. Mira, está recta. Más o menos. Yo sé cómo acá le cuento. ¿Ah? Acá le cuento, como era todo. Muchas personas puedan escuchar este testimonio. De Gilberto Rodríguez Orejuela, quien ya fue extraditado a los Estados Unidos y que hay gran expectativa sobre lo que diga hoy en la corte, si se declara culpable o inocente de los nuevos cargos. El señor Rodríguez Orejuela terminaba de pagar una pena en Colombia por cerca de 10 años por delitos de narcotráfico que confesó. En la última parte de su pena en Colombia, las autoridades norteamericanas han señalado tener pruebas que relacionan al señor Rodríguez Orejuela en haber continuado desde la cárcel con sus mismas actividades. Y esos son los cargos que enfrenta en los Estados Unidos. Una información extraoficial de Noticias Uno, canal de televisión en Colombia, mostró el borrador de un documento, borrador de un documento en donde el señor Rodríguez Orejuela, o su abogado, a pesar de que el documento no tiene firma, estaría comenzando a negociar con las autoridades norteamericanas sus cargos. Noticias Uno, canal de televisión en Colombia, mostró el borrador de un documento en Colombia. Noticias Uno, canal de televisión en Colombia, mostró el borrador de un documento en Colombia, mostró el borrador de un documento en Colombia, mostró el borrador de un documento en Colombia. Noticias Uno, canal de televisión en Colombia, mostró el borrador de un documento en Colombia, mostró el borrador de un documento en Colombia, mostró el borrador de un documento en Colombia. y llega la propuesta llega la propuesta y comienza este problema y se comienza a ganar una plata fácil y ya uno se va metiendo en el cuento y es muy difícil echar hacia atrás hasta que no llega la verdadera desgracia dos hipótesis o el señor presidente Samper realizó todas estas acciones con el fin de que los Estados Unidos le perdonaran confiado en el silencio de los Rodrigues Oregüera o no recibió dinero pero lo que si tiene que quedar claro al país es que nadie fue más perseguido en el gobierno del doctor Samper que la familia Rodríguez Oregüera que la familia Rodríguez Oregüera Gracias por ver el video. 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 En la que tuvo que ver el gobierno colombiano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... 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 Y...